y ya regresamos con la cocina del nueve muy bien, muy bien, muy bien acá estamos entonces con hoy nuestras empanadas le me yu fatay empanadas árabes para hacerlo fácil que rico miren, ahí fui estirando directamente la masa la vas dejando relajar y vas estirándola para formar un círculo de aproximadamente 18 o 20 centímetros con 30 gramos es lo que va a dar a ver, en tu casa lo más fácil para estirarlas te digo, es un palito este lo trajo Gabo palito de Gabo la medida ideal para adelante, para atrás giramos adelante, atrás y ahí vamos logrando nuestro circulito para armar hay quien directamente las estira sobre la mesada como si se tratara de una pizza ahí no hay ningún problema van bien de las dos maneras ¿sí? y con masa de empanadas compradas se puede hacer también pero no tiene esta masa lo que tiene es poder hacer vas a poder hacer empanadas ahí vas a hacer empanadas de carne con un sabor así medio árabe pero no tiene la sutileza esta masa ahora en el horno va a leudar tiene miga las otras masas de empanadas no tienen miga la idea es una de las cosas que marca la diferencia acá es justamente la masa esto es muy simple mirá estamos acá haciéndola sin problemas la van dejando reposar y van bien ahí bueno vamos a armar entonces ¿qué hacemos? de carne primero las clásicas mirá las de carne bien condimentado decimos agarramos el relleno colocamos al centro relleno vamos a hacer otra acá y al centro relleno ahí hay quien le pone mucho menos relleno apenas carne yo realmente la hago con bastante carne así no hay ningún problema ahí hay quienes directamente para cocinar hacia el horno fuerte ¿te entendió? fuerte nada de andar fuerte el horno esta sería una clásica directamente la cocina a mí me gusta más así mirá agarramos un extremo hop giramos doblamos perdón vamos a formar un triángulo ahí y ahí esta es la clásica entonces empanada árabe ¿sí? que algunos le dirán le me yun algunos dicen que el nombre le me yun fatay tiene que ver con la forma pero bueno a mí ahí me gustan son cómodas para comer estas está bien ¿alguna duda? ninguna estas son las primeras segunda vamos a hacer entonces ¿ves? dejás la masa la dejás unos segundos un ratito 30 segundos unos minutos descansar sola se relaja se relaja y va bien nuevamente ahí perfecto vamos a hacer de vegetales estas las vamos a hacer así nuestro relleno el que hicimos hoy al centro o sea Ariel repasando las que son de verdura con la verdura cocida y las que son de carne con la carne cruda cruda exactamente ok lo que pasa que si esta no está cocido el vegetal el problema que tiene es que el vegetal no es muy amable en la boca así es más dulzón son ricas claro miren vamos al costado cerramos ahí y cerramos ahí si ajá ahí estas son las de vegetales clásicas ahí se ve y ahora agarran los extremos y los giran ahí oh que falta la galisca como la extraño si no abre jica giran para un lado y para el otro es verdad gabo porque usted una vez se vestió medio de galisca algo así es verdad que usted se mueve como una galisca según el chino la salete en un movimiento de caderas la danza del lingo del perdón del como se llama del viento ah del viento de nuestro viaje a Arabia fueron juntos a Arabia si fue un viaje inolvidable es verdad que a gabo en vez de cambiarlo por un camello por un burro lo quisieron cambiar por una lapicera me querían cambiar no va algo más que eso que un bolígrafo no sé no sé tanto yo le digo lo que contó el chino eso no lleva huevo ni nada para pegar así solito no no esto ahí extremos tenemos las empanadas bien horno caliente si lo pones en una plaquita apenas si quedes un chorrito de aceite pero apenas horno a todo lo que da tiempo de cocción aproximadamente de 5 a 10 minutos depende del horno cuanto más rápido mejor así que anota la receta para poder ver cómo queda y hoy en la cocina del 9 tenemos empanadas árabes para la masa harina 500 gramos agua 280 centímetros cúbicos aceite de oliva 3 cucharadas sal 10 gramos levadura fresca 20 gramos para el relleno de carne carne vacuna 600 gramos cebolla 400 gramos morrón rojo 200 gramos tomate 200 gramos extracto de tomate 80 gramos perejil ají molido pimentón dulce comino menta fresca sal y pimienta cantidad necesaria limón 1 y seguimos con la receta tenemos más para ofrecerles claro que sí tenemos más para ofrecerles o terminamos aquí la receta ay gabo 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 bueno no importa después les contamos el relleno de verdura no pasa nada relleno de verdura bueno yo se las voy a mostrar acá las de verdura pero después cuando lo va a leer ahora ahora se lo digo rápidamente espinaca 500 gramos acelga 400 gramos cebolla 3 ricota 100 gramos queso parmesano 100 gramos sal fina pimienta barat cantidad necesaria y también nuez mosca dariel muy bien acá están entonces las empanadas eh patay quema quema que rico me vuelvo loco es pedigüeño siempre va a morir que rico con el sable gracias a ustedes estoy comiendo bien últimamente muy bien algo importante otro platito chino gracias es lo siguiente a ver a ver las de carne tradicionalmente y que queda bien hágalo las llevan a la mesa así como las tienen si como las vieron ahí ajá y directamente directamente después si algo verde acá para ahí está que bueno directamente estas se acompañan con que con limón cuando las comen eh cuando las comen directamente pueden colocar eh un poquitito de jugo de limón en el momento que las van a comer perfecto si si bueno amigos que disfruten la receta del día empanadas árabes que rico carne y vegetales para el día de la plaza disfruten que hayan pasado un buen rato nos vemos mañana con mucho más chau chau